El Espíritu Santo Pancen inda sinala, Genunga kaca, Mungker wano kiri, Gesang sematiku, Yen yawan, Wadu wano kiri, Pancen katon asri, Pancen menu, San saya, Dino minggu, Dengit lo presen, Padono, Pak prau, Genunga hatiku, Rasane, Orang kota, Jepul waye, Wesore, Dino minggu, Dino minggu, Wadu wano kiri, Matian pensul, Saya tambah merah, Dino minggu, Dino minggu, Dino minggu, Dino minggu, ¡Aquí soyó, tambá, presión! ¡Tí, moró, más, saca, batú! ¡Golá, copul, balá, papu, robó, turú! ¡Máresán, agadigo ya! ¡Bekerja bareng-denan San Sistema Cerafoto! ¡Máresán, agadigo ya! 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 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16. La vida es que me sentí La vida es que me llame la noche La vida es que me llame La vida es que me llame la vida Dígol, eh, guano tíri Guano es un bol, malang orai sokat Dígol, mamá, mamá tíla yo Si no te mando, aku soy un nambatros mo Si no te mando, aku soy un nambatros mo Guano es un bol, malang orai sokat Dígol, mamá, 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 mamá Dígol, mamá, mamá Dígol, 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 mamá ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Cesna reads inscribd Cesna reads inscribd Oradisaila Opa latir, opa pancet Mezarete, katana Ya tu, mentesak dengan panik Andani palitne, indah manis Ese mu, lewat tambang tangan Ese mu, lewat tambang tangan Ya, ma terjumpa